Bienvenidos a un breve informativo en su estación comunitaria KBOO 90.7 FM. Hola, mi nombre es Ivonne Rivero y yo estoy con el breve informativo en español. Este es un intento por parte de KBO y la comunidad de productores en español de poder traer información veraz, oportuna y relevante a nuestras comunidades. Empezamos, tenemos más de seis meses. Ustedes han escuchado a nuestra presentadora Gloria Sánchez Kidd y en la parte de atrás, donde no se oye diario, estamos David Kidd y su servidora Ivonne Rivero. Apóyennos, ayúdenos. Esperamos sus donaciones para KBO. Para poder seguir trayendo esta información y mucho más. Muchas gracias, Ivonne Rivero, para servirles. Me llamo David Keith. Soy parte del breve informativo. Ayudo técnicamente. Ahora tu ayuda a KBOO. Te necesitamos para seguir produciendo el breve informativo. Gracias. Hola, mi nombre es Gloria Sánchez Kidd. Soy parte del breve informativo que sale al aire de lunes a viernes y los domingos al mediodía. Cuando el COVID-19 llegó a Oregon, tu estación comunitaria tuvo que cerrar sus puertas, pero algunos de nosotros que continuamos ayudando y somos voluntarios, comenzamos a producir programas desde casa. Eso significa que pudimos lograrlo poniendo nuestros improvisados estudios en los lugares donde habitamos. En mi caso, está en el comedor de la casa, que por cierto, es muy pequeña. Por lo que tengo que poner a mis dos periquitos australianos Pancho y Paco en el baño, sacar a mi gata a la luna fuera de la casa y desconectar el refrigerador. Y luego comenzar a grabar, pero después de leer varias noticias, revisarlas y escribir mi guión, grabar la voz y ponerle música de fondo. Es un proceso largo que hago todos los días y que toma varias horas, pero que nosotros disfrutamos, y digo nosotros porque ya se habrán dado cuenta, que esto es posible gracias a la gran ayuda de Ivonne Rivero y de mi esposo David Kidd y de la gente que está trabajando por otro lado, haciendo todas las conexiones técnicas desde sus casas para que lo que produzcamos esté al aire diariamente. Si eres un radioescucha fiel a Keibu, continúa apoyándola, porque nosotros estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para llevar hasta tus oídos las mejores producciones que podamos. Si continúas ayudándonos y donando a CABEOO, nosotros seremos capaces de limpiar y esterilizar sus instalaciones para que podamos regresar a ella de manera segura cuando ya podamos hacerlo. Porque por ahora continuamos trabajando desde nuestras casas para ti, porque tú nos importas. Así que ojalá y te importe Keibu, para que la sigas ayudando, para que podamos actualizar el equipo con el que cuenta y así producir programas musicales increíbles, programas sobre asuntos de la comunidad latina, entrevistas y noticieros para ti de gran calidad. Ok, acción. Hoy martes 15 de septiembre del 2020 se han recuperado y sobrevivido al COVID-19 más de 21.349.000 personas en todo el mundo. Gracias. ¡Gracias!